Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a 3SP Gaming, yo soy Nightmare SP y aquí seguimos con Conker Que estamos en el mundo de Van Helsing parece, y pues tenemos que luchar contra zombies Ripperino Ahí están, ahí están Madre mía Aunque creo que Van Helsing no era contra... Madre mía Madre mía Madre mía Ahí esperando el último momento y pegándole en la cabeza Oh Dios What the fuck Eh Tenía muy poca vida o... No podía hacerlo de manera, tiene que empezar el video muriendo, si no, no me he quedado tranquilo Prón Beispiel Una fermura Un gran force Un granustique Um... Oh dios Un granustique Me explica Pero cabullo Joder, no era, no era Ah, no es malo, supongo Joder, no hay que hacer Cuidado Qué cojones Qué puto susto me ha dado Ah, que puedo mantenerlo Ah, coño Vale, vale, vale Madre mía, el Hedgehog, ¿no? Joder, hijo de puta Sí, mucho mejor Oh, no Vamos a ver todas las distintas muertes de Conker Ah, por cierto, seguimos teniendo los 2000 dólares Ah, vale Hijo de puta ¿Me estás tirando? Hostia puta, eh No me jodas Tengo que estar al lado Esto es más normal ¿Eres que eres y cabrón? Ah, pequeñito Oh Oh, por Dios Madre mía Conker Von Dracul Ah, bienvenido a mi casa ¿Puedes entrar en tu propio bosque? Y trajte con ti algo de felicidad que es tan evidente en tu cara ¿Puedes entrar en tu casa? ¿Puedes entrar en tu casa? ¿Qué es esto? ¿Puedo seguir? Oh, bien, comida, sí. Eh, voy a estar cansado de chocolate. ¿Qué pina ahora? El conservatorio. Para el presente. Ah. En mi habitación. Oh, muy bien. ¿Va más? No, no, no. Gracias. Te lo cobrhte. Ah, ¿escries tú? No. Nunca se курen... cuse! ¡Vine! 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 ¡Blood! Eso no es únicamente. ¡Ah! ¡Gracias! Y también tenía muy malas manos. ¿No tenía nada de la servicía en la época? ¡No! ¿Es quien es chalibre a mí o a mis ancestras, cuyo sangre acaba desde estos dedos? ¿Cos no eres de renos a la ropa, nunca nunca se dé. Uh-huh. ...de cerca de 300 años. ¿De verdad? Es una familia bastante grande. No, es solo yo. Oh, ¿qué es ese ruido? Ahhhh... ...es los niños de la noche. ¿Cuánta música que hacen? ¿Musión? ¿Los sonidos? ¿Cuál es ese ruido? Se parece que alguien está en la puerta. Ellos no te gustan. ¡Oh, mierda! ¿Los vecinos de nuevo? Se parece que hay más de ellos en este momento. ¿Esto debería ser tu lucho noche, conquistador? ¿Quién? ¿Quién? ¿Conoces con alguien, cuando? ¿Renco en la puerta? No. Nada. Tengo que darme una ayuda. ¿Tré? Ven aquí. ¿Podrías un poco a haber? ¿Prese a beber mi sangre? ¿Qué pasa? Dije... ¡Ven aquí! ¡No! Ah, no. Nos ha tampado Bienvenido, tengo un poco de trabajo para ti Estos pequeños... ...villagos... ...occasualmente vienen a mi estabilidad para que tengas un poco de divertido y ver si me pueden matar Nunca funcionó Como puedes ver, tengo algunas... ...minor alteraciones en la casa Tengo el gringo Tengo las pompas Tengo algunas otras cosas ¿Qué? 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 Puta, esto no me acordaba ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? 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 ¿Cómo supongo que tengo llevarlos para allá? Que puto asco, tío, chelano, ¿sabes? Sí, pero una vez... Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Me he chocado por ahí para curarme Porque nos han dado varias veces No, 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 no No, 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 no Madre mía Ahí, chocada, yo Muar Ah, me han dado Madre mía Vamos a ver que explote, chaval Va a petar Oh, claro que sí, amigo Estoy descuidado Abuelete Allá queda de barril, ¿verdad? No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no tan 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 para qué ufff tío andado eh ¿me llega el chocolate? aquí hay chocolate un vampiro que come chocolate mira lo que eres con que maldita aquí hay ok no madre mía pfff tío andado ya está ya va a morir pfff está maldísimo que aunque eres un cabrón ¿serio? ¿y por qué ahora salen los muertos? ah ah more zombies time for the double barrel boy hopefully for the last time ok ok vale 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 tiene un tipo de carga no es vale vale te puedes esperar a que vengan a ti ya está no pero en serio tío soy tonto que me cago en la leche con los con el deje que tiene el personaje al andar tío me mata me mata pero uff el 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 este ese como caída que tiene dios era como su era como su era como su ya 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 aquí aquí quita 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 a ver Vale, parece que en el principio En la puerta principal había como tres cerraduras O sea, como tres colores Que supongo que sean tres cerraduras ¿En serio? Pero si le he matado antes Pero hijo puta, que te he matado antes Quita, coño Pues se le he matado antes, joder Y cuando hemos llegado no estaba Vale, hay que dar un ¿Puedo notarlo? Vale, hay que dar un tumbo de la hostia Tienes que andar un montón Porque ahora Y cómo haces para que no te den ¿Cómo suelto la llave? No puedo The fuck Uh Joder, la última puta habitación Es que te habría puesto Limpiarlos todos A matarlos a todo el mundo ¡Tah! Joder Hermano ¡Uf! ¡Hostia con los! ¡Hostia con los putos zombies! Joder 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 Vale. Me parece que vuelven a aparecer, ya sé que es tontería por los anotarlos. Parece que vuelven a aparecer, parece que vuelven a aparecer, así que... ... 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